Bueno, Rodrigo, contame con qué expectativa está Talleres. Ustedes ya jugaron la final del año pasado, saben lo que es disputar una instancia definitoria de Copa Argentina, pero están de nuevo ante una linda posibilidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que el grupo está muy bien, está muy unido y obvio que tenemos la ilusión de poder llegar nuevamente a una final, que es lo que todos queremos. Lo más importante es que Talleres se acostumbró, ¿no?, a protagonizar este tipo de competencias, a estar siempre en los primeros planos. Sí, sí, siempre nos proponemos llegar a la última instancia con todo el grupo y, nada, gracias a Dios se nos está dando. ¿Qué significa para vos la Copa Argentina? Porque me comentabas que no llegaste a estar en la que ganó Central en 2018, pero quizás en tu primera participación importante con Talleres llegaste a la final el año pasado y, bueno, y ahora estás en la puerta de una nueva definición. Sí, sí, yo creo que el año pasado hicimos una campaña espectacular con el grupo de chicos que estaban en ese momento y, nada, yo creo que este año también tenemos muchas chances de poder lograr lo que más queremos. ¿Lo ven cerca? Porque son dos partidos y también con el agregado de que quizás puede estar Boca. Sí, 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 obvio, siempre, como te dije antes, tenemos la ilusión de poder cerrar todo con Roche de Oro y, nada, espero que sea así. ¿Qué clase de rival esperás en Banfield para mañana? No, va a ser un partido muy intenso, muy duro, que va a ser pretallo también, creo yo, y, nada, va a ser un partido muy disputado. Decime, que los acompañe seguramente la gente, la cantidad de gente que los va a acompañar, eso también es un lindo aliciente para ustedes, ¿no? Sí, sí, obvio, siempre, la gente donde jugamos siempre está, siempre sentimos el aguante de todas las canchas y, nada. La última, ¿qué significaría ser campeón para vos? Ah, yo, nada más, es lo que todos queremos acá y creo que lo podemos hacer.